El Fórum Europeo 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 Para mí hoy es un momento emocionante Por una doble razón En primer lugar Porque siento el cariño Que Mister Rifai tiene a España No en vano conoció nuestro país De niño Su padre fue el primer embajador De Jordania Ante el Reino de España Y además Es un momento especialmente emotivo Porque estamos a pocas fechas De la inauguración De FITUR Año Internacional Para la Organización Mundial del Turismo Año Internacional 2017 Del Turismo Sostenible Para el Desarrollo Y se han establecido Una serie de prioridades Para el turismo Como motor del crecimiento económico Y creación de riqueza Creación de empleo Inclusión social Eliminación de la pobreza Protección del medio ambiente Distribución eficiente de recursos El turismo Como elemento Divulgador de la cultura de los pueblos Y por último Y no menos importante El turismo Como vehículo Del conocimiento mutuo La paz Y la seguridad Mister Rifai Nos ha dejado Un listón Muy alto Es difícil encontrar Una combinación Tan adecuada De conocimientos técnicos Y responsabilidad Política En materia turística Además A ello se une Un alto conocimiento Del funcionamiento De las organizaciones internacionales Mister Rifai Tiene numerosas Condecoraciones Prestigiosas En todos los países Los que ha visitado Tiene Por supuesto La medalla Del mérito turístico En España Pero Mister Rifai Aun siendo un gran experto En materia turística No solo sabe de turismo Ha sido dos mandatos Seguido Secretario general De la Organización Mundial Del Turismo Previamente fue Secretario general Ajunto Ello le avala En su trayectoria Pero es que además Mister Rifai También es un experto En muchas materias Muy importantes Para el desarrollo Económico y social Fue su director De la Organización Internacional de Trabajo Y además Ha sido miembro Del gobierno De Jordania Ha sido ministro De planificación Y cooperación Internacional Ministro de información Y ministro de turismo Y antigüedades Como tal ministro Y en colaboración Con la UNESCO Y el Banco Mundial Hizo el primer parque Arqueológico En Jordania Nada más Y nada menos Que en la antigua Ciudad de Petra Yo creo que solo Por esa labor La humanidad Te debe mucho Además Ha elaborado Importantes obras En Geras Más muertos Y otras ciudades Jordanas Además de Su experiencia En el ámbito Estrictamente público También ha desarrollado Importantes Tareas Como director De la misión Económica De Jordania En Washington D.C. También el director De la fábrica De cementos Muy importante En Jordania Y director De la sociedad De fomento Para inversiones Así como Numerosos trabajos Como arquitecto Urbanista Y profesor En Jordania Y en Estados Unidos Porque Mister Rifai No solo es Arquitecto superior Por la Universidad Del Cairo También es doctor Por la Universidad De Pensilvania En urbanismo Y desarrollo Regional Por eso Es un orgullo Compartir contigo Este primer evento Del nuevo año Primer evento Del último año De tu mandato Y agradecerte Profundamente El legado Que nos has dejado Al turismo Como elemento De desarrollo Económico Paz Y sostenibilidad Muchas gracias Mister Rifai De Ataled De Flor Y yours Buenos días Les deseo todo lo mejor La verdad es que estoy Muy emocionado Por las palabras Con que me ha presentado Mi buena amiga Matilde Y debo decir Que he quedado Realmente impresionado Nunca Nadie Ha repasado Mi currículum Sin tener que leerlo De un papel Así que muchas gracias Matilde Matilde Dijiste que conozco bien España Que la conozco muy bien Llevo más de ocho años Viviendo en España Y la verdad es que Me da vergüenza Me siento culpable Por no hablar bien el idioma Os puedo asegurar Que lo entiendo perfectamente Pero no puedo expresarme Como me gustaría En el bello Idioma español Así que por ello Pido disculpas Lo segundo que dijo Matilde Y que quiero comentar Cuando hablaba De mi difunto padre Que fue el primer embajador Que fue el primer embajador De Jordania En España Fue en el año 52 Hace mucho tiempo La primera vez Que Jordania Abrió una misión diplomática Aquí en España Yo tenía dos años En ese momento Y tengo un hermano español Porque mi hermano nació aquí Mi hermano pequeño Así que la verdad es que Tengo una relación muy especial Con España Y considero España Mi segunda patria Gracias Matilde Por todo lo que has dicho He trabajado contigo Durante poco tiempo Pero enseguida Me he dado cuenta De que eres una persona estupenda Y hemos establecido Una relación muy buena No solo porque somos vecinos Desde mi despacho Yo puedo abrir la ventana Y señalar con la mano Y ella me puede ver Gracias Matilde Gracias Y espero que tengamos Un excelente año Entre nosotros Y José Luis Rodríguez Muchísimas gracias de nuevo La verdad es que Nunca dejas de impresionarme Me siento muy honrado Y encantado de ser El primer ponente De la temporada De este año 2007 Y la verdad es que Estoy muy emocionado Porque empieza Mi último año Como secretario general Y lo hago En este foro Tan presigioso Así que muchísimas gracias José Luis Queridos amigos Como mencionaba Matilde Mi buena amiga Matilde Y lo cierto es que Cuando tienes una relación Como la que tengo yo Con Matilde Pues no me gusta Dirigirme a ella Con títulos Es Matilde para mí Es una persona estupenda Y estoy seguro De que haremos cosas Maravillosas juntos Somos la única organización De Naciones Unidas Que tiene su sede En España La ONU Tiene 14 Bueno ahora 15 Con la edición De la organización Internacional De migración 15 agencias Especializadas Repartidas por todo el mundo Pero la única Que está aquí Es la OMT La organización mundial Del turismo Y estamos muy orgullosos De estar ubicados En una ciudad Tan maravillosa Como en Madrid Cuando nos reunimos Los jefes De las distintas agencias De la ONU Que hacemos dos o tres veces Al año Todos mis colegas Me dicen Que envidia nos das Por estar en Madrid Y ellos Viven en ciudades Muy prestigiosas Pero cuando Miran hacia aquí Nos envidian Y creo que tienen Toda la razón En envidiarnos También me gustaría Comenzar mi presentación Que va a centrarse Sobre todo Los retos De este año Y los retos del día Hablaremos sobre todo De las crisis De cómo gestionar Esas crisis Y cómo están Afectando nuestras vidas Y no solo crisis Debidas al terrorismo Sino todo tipo de crisis Pero antes de hacerlo De nuevo Quiero hacer referencia A Matilde y a España Dentro de dos o tres días El 17 de enero Anunciaremos los resultados De los datos del año pasado De turismo En todo el mundo Y esto Bueno, todavía La cifra exacta No la tenemos La revelaremos El año que viene Pero probablemente 74,75 millones de viajeros internacionales Han venido a España En el año 2016 Es un récord Impresionante Hasta finales de noviembre Teníamos datos Tenemos datos que demostraban Que se había producido Más de un 10% En la llegada De turistas internacionales Pero aparte de eso Esperamos tener Más de 60.000 millones De euros De ingresos Por turismo En el año 2016 Eso sitúa a España Entre uno de los destinos Más importantes Del mundo No solo en términos de cifras Sino también En cuanto a la cantidad De dinero De beneficios De ingresos Que recibe este país Del turismo Y bueno Se debe a la seriedad La voluntad política Y el papel Que desempeña el turismo En este país Algo que entienden los políticos Y que han entendido Desde hace mucho tiempo Y lo que es más importante Los puestos de trabajo Que crea Las oportunidades Que ofrece A muchas comunidades Del tipo que sea De costa o no Y en este sentido Quiero decir algo Y espero que no me malentiendan España No debe dejar de crecer En cuanto al número de turistas El crecimiento Nunca puede ser el enemigo Y lo digo Porque oímos muchas voces Hoy en día Expresando el miedo Al crecimiento Del número de turistas Incluso a veces Intentan decir Suficientes turistas Ya no queremos más turistas Yo creo que es una declaración Muy seria Y espero que reconozcamos La realidad Tal y como es El enemigo No es el crecimiento No De hecho Forma parte De la historia De la humanidad Lo importante Es cómo gestionamos Ese crecimiento Así que no Excusemos nuestra incapacidad De gestionar el crecimiento Atacando al crecimiento Esto es muy importante Para muchas de las ciudades De España Y lo digo Porque quiero que quede claro Que el turismo Y el crecimiento del turismo Es esencial para esta comunidad No adoptemos una postura radical Sin entender las razones Que hay detrás de todo esto Mis queridos amigos Estamos empezando un año Que va a ser difícil Desafiante Pero apasionante Yo considero que los retos Son un desafío Son algo apasionante Y por lo tanto Creo que debemos verlos Como la oportunidad De convertir este mundo En un mundo mejor No nos debe distraer Esos vientos negativos De los que se oye hablar Para mí Además personalmente Es un año muy importante En título personal Comienzo mi último año Como secretario general De la OMT Termino mi segundo mandato En diciembre del año 2007 Y estoy encantado De comenzar este año Justo aquí En este foro tan prestigioso Queridos amigos Todos los días Nos despertamos Con noticias de crisis Desastres Catástrofes Hambre Miseria Tantas malas noticias Y lo cierto Es que este va a ser El tema principal De mi presentación de hoy Y espero que Luego podamos tener Un diálogo Una vez que concluya Mi presentación Cada día nos enfrentamos A imágenes De catástrofes naturales En pandemias Guerras Terrorismo Sufrimiento Gente obligada A huir de sus casas La amenaza Del cambio climático Y El terrorismo Estas imágenes Nos hacen pensar Que vivimos En la peor época De la historia De la humanidad Que el mundo Se está descomponiendo Pero yo quiero decir Que no es así Considero que vivimos En la mejor de las épocas Nuestro mundo Hoy es un mundo mejor De lo que ha sido Jamás Y me gustaría Retarles a todos Diciendo que No solamente Vivimos en un mundo mejor Más igualitario Más próspero Mejor conectado Sino que además Es un mundo Más seguro Y más pacífico Ya sé que Esto puede ser Difícil de entender Para muchos de ustedes Pero nuestros buenos amigos De la Organización Mundial De la Salud Nos han demostrado Que en el año 2016 Se produjo un descenso En el número de muertes Por conflicto Homicidios Pobreza Etcétera Y que esta cifra Se ha reducido A la mitad Con respecto A hace unos años Incluso el terrorismo Y esto le sorprenderá A algunos de ustedes Que viven en Europa Después de todas Las noticias Que recibimos En muchas capitales Europeas Incluso en Europa Las víctimas Del terrorismo Han bajado Estatísticamente hablando Cada año Desde el año 90 Entonces ¿Por qué tenemos Una impresión De que las cosas Son diferentes? ¿Por qué el mundo No siente Esta mejora? ¿Y por qué Seguimos esperando O diciendo Que el mundo Que van a heredar Nuestros hijos Está en peligro? Bueno Intentaré ser Un poco más sistemático Y explicar mi razonamiento Porque esto nos llevará A la conclusión De mi presentación Que versará Sobre qué debemos hacer A partir de ahora Primero La globalización Nos ha unido Los retos De este mundo Se han convertido En retos Y desafíos globales Por lo tanto Sentimos Y pensamos De manera global Cada acto Cada incidente Que se produce En cualquier lugar Del mundo Lo sentimos Como si se produjera La puerta De nuestra casa Nos gustó Porque hoy Estamos mejor informados Y como Antonio Guterres El nuevo secretario general De la ONU Dijo Este reto global Que es el terrorismo Nos afecta a todos Si se secuestran Las niñas En Nigeria Son nuestras niñas Si hay un ataque En otra punta Del mundo Es como si nos atacaran A nosotros La información La tenemos Al alcance de la mano Y por eso Estamos mejor informados Participamos más Nos preocupamos más Y eso significa Que bueno Nos preocupamos más Los unos de los otros Mucho más que antes Por eso pensamos Que nos vemos Más afectados En segundo lugar El ciudadano global Actual Se ha convertido En un ciudadano Que participa En todos los aspectos De la vida humana Nos damos cuenta hoy De que Ningún lugar es inmune Cualquier lugar del mundo Puede verse afectado Puede ser atacado Yo reto A cualquiera Que diga Mi ciudad Mi casa Mi país Es seguro Al cien por cien La experiencia Ha demostrado Que cualquier cosa Puede ocurrir En cualquier lugar Del mundo Y que todos Estamos en el mismo barco En tercer lugar Las crisis Sobre todo el terrorismo Pero todo tipo de crisis Están conectadas Con muchos otros Principios sociales Y a veces Se entremezclan Se confunden Confundimos El terrorismo El turismo La inmigración La urbanización El desempleo Lo mezclamos todos En un mismo saco Y no somos capaces De trazar una línea divisoria Entre unas cosas y otras Y eso es muy grave Porque si seguimos Haciéndolo así Nunca lograremos resolver Los problemas En cuarto lugar Y esto es algo Que explica Por qué Yo como secretario general De la OMT Hablo sobre un tema Como este La infraestructura De turismo Y de los viajes Como sector Como actividad humana Se ha convertido En una diana Del terrorismo Si lo pensamos bien Si lo pensamos bien Hoy se atacan Aeropuertos Hoteles Playas Museos Restaurantes Lugares donde se reúne La gente ¿Por qué? Pues porque Estas fuerzas Oscuras Se han dado cuenta De que el turismo Hoy en día Es uno de los sectores Económicos Más vitales Más importantes Para la vida De las personas Un 10% Del Producto Interior Bruto Mundial Viene del turismo Un 10% Un 30% Perdón De los servicios Uno de cada Once puestos De trabajo 1,2% Mil millones O sea 1.200 millones De turistas Cruzan sus fronteras Todos los años O sea Que realmente Los terroristas Saben lo que están haciendo Cuando atacan Saben que hacen daño económico Que afectan A la economía Del país atacado Saben que crean Caos Que van a crear Caos En el mundo Del empleo Que van a causar Mayor paro Saben también Que están atacando Algo muy importante Que es la imagen Política del país Que se ve Afectada Por cualquier Ataque terrorista Y finalmente Aunque no menos importante Intentan atacar Nuestra forma de vida Nuestros principios Nuestro derecho A disfrutar Del mundo Nuestro derecho A viajar Nuestro derecho A ser felices Nuestro derecho A ver las cosas bellas De la vida Y del mundo Saben exactamente Lo que hacen Intentan atacarnos ¿Por qué lo digo? Bueno Pues porque es Absolutamente crucial Que sepamos ¿Cuál es la agenda? ¿Cuáles son los objetivos De estas fuerzas del mal? Si no conocemos Su agenda Si no conocemos Sus propósitos No podremos luchar Contra ellos Porque lo cierto Es que les ponemos Las cosas muy fáciles Simplemente Porque no entendemos Lo que está pasando Los terroristas Saben que el sector Del turismo Que conecta personas De distintas culturas A través de sus fronteras En una celebración Positiva De la vida Es un objetivo Muy importante Para un terrorista Por eso no debemos Permitirles Que nos aíslen No debemos Darles facilidades Y ahora me gustaría Concluir diciendo Bueno ¿Qué debemos hacer De cara al futuro? ¿Cómo podemos Enfrentarnos A una situación así? Para mí La cosa está muy clara Ya sé que para muchos De ustedes Puede resultar confuso Sobre todo los que ven Las noticias Cada mañana Y reciben mensajes Tan conflictivos Ayer por ejemplo El ataque de Florida El día antes Otro Cada día Día sí Día no Hay alguna noticia De este tipo Pero me gustaría Sugerir cuatro principios Guía Número uno Debemos estar Totalmente preparados Porque Las partes interesadas En el mundo Del turismo No pueden ser Meros espectadores Tienen que sentarse A la mesa Tiene que haber Una relación Más estrecha Entre el sector De la seguridad Las fuerzas de seguridad Y el sector turístico En otros sectores En otras industrias Hay planes De preparación Ante ataques Pero en el turismo No Parece que cada vez Que nos atacan Nos cogen por sorpresa Y entramos en pánico Porque no estamos preparados Necesitamos planes De prevención De prevención Y preparación Antes de las crisis Durante la crisis Y después de la crisis Es absolutamente crucial Que sean planes nacionales Y que las autoridades De turismo Formen parte Del equipo Y no meros espectadores Con todo el respeto Que tenemos Hacia las fuerzas de seguridad Y el personal de seguridad Lo que no podemos hacer Es acabar matando Un sector Que intentamos proteger Imponiendo medidas Que no ayudan A mantener la seguridad En el mundo Porque necesitamos seguridad Pero operatividad Al mismo tiempo Tenemos que tener Viajes seguros Pero transparentes Fáciles Amistosos No tiene por qué haber Contradicción No es un juego De suma cero Sabemos que esto Se puede hacer No podemos permitir Que se nos escape De nuestras manos Y en segundo lugar Debemos entender claramente La naturaleza De este enfrentamiento Y no entrar nunca en pánico No gratificar al agresor Estar bien preparados Bien informados Durante y después de la crisis Y es sumamente importante Que no demos facilidades A los terroristas Y lo estamos haciendo En muchos casos Eso lo puedo demostrar Y luego citaré Algunos ejemplos En tercer lugar Necesitamos Una estrategia De comunicación Muy inteligente A veces La manera en que Nos comunicamos Multiplica los efectos De la crisis Profundizándola Haciendo que sea Más dolorosa Pero si actuamos De otra manera Podemos recuperarnos Más rápidamente Con mayor facilidad Tenemos que saber Cómo enfrentarnos A los medios De comunicación No podemos seguir Acusando a los medios De ser el problema De ser el enemigo Los medios De comunicación Nunca son el enemigo Lo importante Es cómo los utilizamos Y cuán inteligentes Somos al utilizarlos Y una buena comunicación Significa que gobiernos Y medios Deben colaborar Para de forma responsable Informar al pueblo Sobre todo lo que ocurre Y en cuarto lugar Y muy importante Hay que tener mucho cuidado Cuando damos consejos Sobre viajes Actualmente Tendemos a entrar En pánico Y a dar consejos En contra De ciertos destinos Con mucha facilidad Pero al hacerlo así Estamos castigando A las víctimas Doblemente Y recompensando Al agresor No pretendo decir Que no debamos Aconsejar A nuestros viajeros Cuando van a lugares Más peligrosos Pero debemos hacerlo De una forma Muy responsable De una manera Que asegure Que no causamos Ningún daño Al país Al destino Que ya se ha visto afectado No debemos Imponer Una doble victimización Al país afectado Y de hecho Eso es lo que quieren Los terroristas Ellos lo que buscan Es que dejemos de viajar Que Causemos el mayor Daño A la parte afectada Y que haya desconfianza Entre nosotros Lo que quieren Es erigir Muros Aislarlos Aislarnos Que dejemos de viajar Y de disfrutar De la vida Por eso tenemos Que ser muy conscientes De Que agenda Estamos Siguiendo En este sentido De Turquía De Egipto De Egipto No va a haber No va a haber Seguro que cubra Nadie Y por otra parte Cualquier País Que lo haya firmado Bueno Debemos Consultar Con la parte afectada Antes de Publicar un anuncio Precautorio Se puede publicar Cualquier anuncio Aconsejando a los viajeros Pero antes Hay que consultar Con el país Y recibir Toda la información Necesaria El pasado mes de octubre Estuve en Egipto Un gran país Y me alegro De ver Que está aquí El embajador egipcio Bueno Decidimos reunirnos En Luxor Tener una reunión De 300 400 personas Allí Para celebrar La belleza De esa ciudad Y todos los que Hayan estado ahí Pudieron ver Con sus propios ojos Dos cosas muy importantes Primero El efecto De los anuncios Precautorios Para un maravilloso País como Egipto Y en segundo lugar El efecto De la pérdida De puestos de trabajo ¿Qué es lo que Estamos haciendo? Estamos dejando En el paro Mucha gente Miles Miles Incluso Millones De personas Se quedan en el paro Y se convierten En fáciles Cebos Para Los terroristas Pueden Ser reclutados Y luego vienen A atacar Aquí a Europa Eso es lo que Está ocurriendo Al final no sabemos Qué agenda Estamos siguiendo Cuando tomamos Decisiones Tan poco inteligentes Como estas El presidente Del Banco Mundial Una vez que Estamos hablando De la crisis Del ébola En África Occidental Dijo Nunca Puedes proteger Tu habitación Poniendo Una Toalla Húmeda Fuera Si se produce Un incendio Lo que tenemos Que hacer Es unidos Intentar Extinguir El incendio Tan pronto Como empiece Y hoy Tu casa O tu habitación No es Ni siquiera Tu ciudad O tu país Es todo el mundo Entonces no podemos Superar todo esto Sin trabajar Todos juntos Eso de señalar Y decir No habéis tomado Las medidas De seguridad Suficientes No habéis hecho Tal o cual cosa Bien Así que voy a Prohibir Que aquí Se haga tal O cual cosa No Lo que deberíamos Hacer es ir A los aeropuertos De Tailandia De Túnez De Turquía Y decir ¿Cómo podemos Ayudaros? ¿Cómo podemos Ayudaros a mejorar La seguridad? Así es como Hay que hacerlo Porque si no Llegará un momento Que llegará A nuestra puerta Y eso es algo Que no reconocemos Queridos amigos Permítanme Que les dé Un pequeño ejemplo Que espero Que no malentiendan Porque sé Que Puede No sé Haber Conotaciones Políticas Que distorsionen La historia Pero aún así La voy a contar Hace unos meses Cuando fue atacado El aeropuerto Atatürk En Estambul Turquía Ocurrieron Dos cosas Que no Vimos claramente Primero El aeropuerto A las 8 horas Del atentado Ya estaba Funcionando De nuevo En contraste Con muchos Otros incidentes En los que Durante días No se pudo Reabrir el aeropuerto ¿Por qué es importante? Pues porque envío Un mensaje muy claro A los terroristas No vais a poder Causarnos Más daño Sabemos Que no vamos A poder impedir Atentados terroristas No podemos Parar a todo el mundo En todas partes Sin pedir Que hagan algo Nunca Podemos estar Seguros Al 100% Pero lo que sí Podemos hacer Es demostrarles Que no nos han No nos han causado Más daño Del que Ya han causado ¿No? Y otra cosa Que la gente No se dio cuenta Fue Se decidió La misma tarde El quitar La prohibición De viajar A Turquía Justo después Del ataque Independientemente Del motivo El mensaje Que se emitió Fue un buen mensaje Diciendo a los terroristas ¿Queréis que dejemos De viajar? Pues vamos a seguir Viajando No sugiero Por ello Que los viajeros Y los turistas Deban convertirse En luchadores Compatientes Y que se conviertan En turistas suicidas Entre comillas Pero estoy seguro De que podemos Estar seguros Si viajamos De una manera inteligente Y de hecho Cuando me entrevistan En televisión Después de cualquier Atentado O ataque Y esto se ha convertido En un hábito Ya estoy empezando A repetirme tanto Que creo Que la CNN O la BBC Va a dejar de entrevistarme Porque siempre digo Lo mismo Que estoy diciendo Hoy aquí Lo repito Una y otra vez Yo siempre les digo Estoy dispuesto A viajar Al sitio afectado Al día siguiente Con toda mi familia Con mi mujer Mi hijo Y todos los que están Aquí hoy Porque un lugar Que he sido atacado Es mucho más seguro Que cualquier otro lugar Del mundo Pero no es eso Lo que pretendo Decir Lo que quiero decir Es que tenemos Que entender Que agenda Estamos siguiendo A quien estamos Ayudando Es crucial Que sigamos viajando Preparados Con buenos planes Trabajando Con personal De seguridad Utilizando bien La tecnología Pero debemos Seguir viajando Cualquier Interrupción Del turismo No va a hacer Más que causarnos Daño Y eso se aplica Al terrorismo Pero también Otras crisis A las catástrofes Naturales Las pandemias Etcétera Las epidemias De salud Y ahora quiero Concluir Con unas palabras Explicando Por qué es Tan importante Que nos unamos Alrededor De esas instituciones De esas instituciones Que tenemos Que son las Naciones Unidas Y que yo represento Con gran orgullo En este país Y me alegro mucho De ver aquí A varios colegas Del sistema De Naciones Unidas Muchos de ellos Se han molestado En venir aquí Esta mañana Cuando nos enfrentamos A un reto global Necesitamos una respuesta Global No podemos reaccionar Nacionalmente Ni regionalmente No Hay que dar una respuesta Global Las crisis No tienen fronteras Naciones Unidas Es más relevante Más importante Hoy que en ningún Otro momento De la historia Yo como muchos otros Hemos oído Muchos debates Recientes Sobre la relevancia De la ONU Sabemos que hay Mucha gente Crítica con la ONU Pero lo cierto Es que los principios Que intenta promover Naciones Unidas Son nuestros principios Y no han cambiado Paz Inclusión social Y derechos humanos Esa es la manera De avanzar Hacia el futuro Este es el mundo Del mañana El sistema De Naciones Unidas Puede que no sea perfecto Pero sigue siendo El único sistema Global Viable Para promover Esos principios Y si Renunciamos A la ONU Renunciamos A nuestro futuro Por otra parte Yo soy Absolutamente Optimista Con respecto A la elección Del nuevo secretario General Antonio Guterres Que además Es amigo personal Y sé que muchos De ustedes También le conocen Personalmente Y quiero citar Un párrafo De su mensaje De año nuevo Porque la verdad Es que Ha decidido Centrarse en el tema De la paz Y la relación Entre paz y desarrollo No puede haber Desarrollo y progreso Si no hay paz Y estoy totalmente Seguro De que bajo su liderazgo Vamos a ver Como se aprueban Muchas resoluciones Para resolver Muchos de los conflictos Crónicos del mundo En su mensaje De año nuevo Él dijo Y cito Todo lo que intentamos Conseguir en la familia De Naciones Unidas Es dignidad Esperanza Progreso Prosperidad Y todo depende De la paz Solidaridad Compasión En nuestra vida diaria Diálogo y respeto A pesar de las diferencias Políticas Alto el fuego Compromisos En la mesa De negociaciones Llegar a arreglos políticos La paz debe ser Siempre nuestro objetivo Y nuestra guía Nuestro guía Y nuestro desarrollo Y nuestro objetivo No puede haber paz Sin libertad De movimiento Sin libertad De viaje Sin libertad De circulación No hay nada Más poderoso En el mundo Que el hecho De que la gente Se conozca Y elimine Rompe estereotipos Nunca jamás Se puede sentir Animosidad O odio Hacia personas Que conoces Que has visitado Con las que has cenado A las cuya música Has escuchado Con los que has hablado Como personas ¿No? Es la mejor respuesta Al aislacionismo Es la mejor respuesta Si queremos Luchar Contra El desconocimiento Hay que viajar El viaje Te hace mejor Te hace mejor persona Es la mejor Bueno Puedo citar A un periodista Español Que nos visitó En la sede De la OMT El año pasado Era corresponsal De guerra Y él dijo Al final De su ponencia Yo he viajado Por todo el mundo Y hoy soy Una mejor persona Por ello He viajado Por el mundo Y soy una persona Mejor Un ser humano Mejor Y espero que esto Sea algo Que todos podamos decir Algún día Y de esa manera Conseguir Esa Racionestidad Este año El año 2017 Ha sido declarado Por la Asamblea General De Naciones Unidas Como el año Internacional De Turismo Y Desarrollo Sostenible Es una oportunidad Para nosotros De demostrar La fuerza transformadora Que tiene El viajar El turismo Haciendo de este mundo Un mundo mejor Un planeta mejor Juntos podemos ser Ese cambio Que queremos ver Así que por favor Continúen viajando Continúen promoviendo Esta industria Este sector Tan maravilloso Que es El de los viajes Y el turismo El mundo hoy Está presenciando Lo que podríamos llamar Una revolución De los viajes 1.200 millones De personas Cruzan fronteras Cada año Una de cada Siete personas Del mundo Hace un viaje Internacional Cada año Y luego Aparte Hay casi 5.000 millones De personas Que viajan Dentro de sus fronteras Y cuando decimos Viajan Me refiero A que pernoctan Al menos una noche Fuera de su casa Y esto es una revolución Sobre todo Si lo comparamos Con hace 60 65 años En el año 1950 Solamente había 22 millones De viajeros Internacionales Y ahora 1.200 millones El auge De la clase media El hecho De que los viajes Sean más asequibles Sobre todo Por aire Y el deseo De la gente Ver el mundo La interconectividad Que ha traído La revolución De internet Ha hecho Que todos Queramos viajar Más Y experimentar Otras culturas Y otros pueblos Por eso Los que nos dedicamos A este sector Nos gusta Terminar cualquier Presentación Diciendo Hagamos lo que Hagamos en la vida Sea cual sea Nuestro negocio Nuestro negocio Central En realidad Es hacer De este mundo Un mundo mejor Muchísimas gracias Y les deseo Un año Muy fructífero Un magnífico año 2017 Que va a ser Mucho mejor Que el 2016 Porque el año 2016 Fue mejor Que el 2015 Y el siglo XXI Es un siglo Muy bello Mejor Más bello Más justo Más equitativo Que el siglo XX Así que les deseo Un feliz año Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Señor Talén Muchas gracias Señora Pastora Por la presentación El secretario general De la OMT Ha Hecho un avance De los datos Respecto del turismo De los visitantes Internacionales A España En el año 2016 Del número Y De los ingresos Yo quisiera Empezar este coloquio Si les parece bien A ambos A doña Matilde Y a usted Señor Rifai Que comentaran Ambos Que trataran De ampliar Esta información Tan satisfactoria Para nuestro país Voy a comenzar yo Tengo que comenzar Diciendo Que Pastora Es un segundo nombre No es Tengo que aclararlo Porque es un nombre Andaluz Muy bonito Muy bonito Es la divina Pastora Mi apellido Es Hacian En cuanto A la pregunta Que ha formulado Es muy importante Porque En España En estos momentos Estamos viviendo Un momento Muy dulce Para el turismo Tanto en cifra De llegadas De turistas Como en gasto total Indudablemente El turismo Es el sector económico Más importante En España Es la locomotora De la economía española Y nos ha permitido Salir adelante En una crisis Muy dura Pero lo más importante Del turismo No es la realidad Actual Ni la cifra De visitantes Ni el gasto Lo más importante Del turismo Es el potencial Que tiene El turismo Es el futuro A través del turismo Podremos crecer Más y mejor Lo ha comentado Mister Rifai El turismo Es el primer vector Por lo que se conoce A un país En el exterior Nosotros hemos tenido La gran oportunidad De que se nos conozca Y tenemos mucho Que ofrecer Entre otras razones Nuestra diversidad Cultural Fruto De un cruce De civilizaciones Que no se puede improvisar Y de creatividad Innovadora Por tanto Mi apuesta Por el turismo Es total El turismo Es el futuro De la economía española El señor Rifai Ha señalado Que entre 74 Y 75 millones De personas Visitaron De visitantes Internacionales Estuvieron en España Y que aportaron 60.000 millones De euros En 2016 ¿Cuál es el gasto medio? ¿Nos puede adelantar Este dato Que ya sé Que va a presentar Usted el próximo lunes Pero aquí También Queremos Que usted Deje Estas cifras Si es posible Gracias El gasto Medio Internacional Suele ser Entre 800 900 dólares Por visitante Por turista España Cumple esa media Más o menos 800 900 dólares Si vivimos Esos 60.000 millones Entre 75 millones Llegamos más o menos A esa cifra Pero quiero Aclarar esto Depende De cuál sea El mercado De origen Del que vengan Esos visitantes Por ejemplo China El año pasado En el año 2015 Todavía no tenemos Los datos Del 16 Envió 149 Viajeros Internacionales A otros países Que gastaron Que gastaron Miles de millones De dólares En un solo año Eso quiere decir Que el gasto medio De cada viajero Chino Globalmente Fue de 1800 1900 dólares Por viajero O sea El doble Que la media De los viajeros Internacionales Así que a veces Depende Del origen De los turistas Pero bueno Como promedio España Más o menos Cumple esa media De 800 900 dólares De gasto Por visitante Internacional Si me permiten Que añada algo A lo que dijo Correctamente Matilde La llamo Matilde Como pueden ver Sin ningún protocolo Esta maravillosa Mujer andaluza España Lo ha hecho muy bien Porque hace las cosas Que debe hacer Hace las cosas Correctamente Y he oído Mucha gente Hacer comentarios Sobre bueno Es que a España Le va bien Porque a otros Le va mal O España Se va a beneficiar De la mala fortuna De la mala suerte De otros destinos Alrededor del Mediterráneo Bueno pues yo diría Que esto no Lo apoyan los datos Que tenemos nosotros Piénsenlo Todos los turistas Internacionales Que se perdieron En los últimos dos años En destinos maravillosos Como Egipto Túnez Está aquí también El embajador de Túnez O Turquía En realidad Son Tres millones Y medio Cuatro millones De viajeros En total España ha recibido Más del doble En un solo año Así que Si todo el mundo Que iba a esos destinos Ahora ha venido a España Aunque hubieran venido Todos aquí Eso no explica El crecimiento Del turismo España ha crecido Porque lo ha hecho bien Porque está haciendo Las cosas correctas España no se va A beneficiar nunca De la mala fortuna De otros Esto es algo Que he oído Decir a mucha gente Aquí Todo el mundo Aquí quiere Que el Mediterráneo Prospere Porque lo que es bueno Para tu vecino Es bueno para ti Y no al contrario Muchas gracias Dice La OMT Ha declarado A 2017 Como el año Del turismo Sostenible Para el desarrollo Y FITUR Ha adaptado A ello Sus actividades De su 37 edición ¿Qué objetivos Pretende La organización Que usted dirige Señor Taled En cuanto a la reducción De la pobreza El aumento De la calidad De vida En los destinos Turísticos La protección Del medioambiente La cultura Y la diversidad Y la promoción Del entendimiento Entre los pueblos La paz Y la seguridad ¿En qué zonas Geográficas Y en qué países Están centrando Ustedes preferentemente Esta preocupación En España En particular Están el sector Y las autoridades Debidamente Concienciadas Y adoptan Políticas Y buenas prácticas Para un desarrollo Turístico Sostenible Antonio Delgado También le pregunta ¿Cómo puede España Sacar partido De la oportunidad De que La OMT Haya declarado Este año Como el del turismo Sostenible Para el desarrollo Bueno Con su permiso Voy a contestar A la primera parte De la pregunta Y luego pediré A mi buena amiga Matilde Que conteste Ya a la segunda parte Sobre España En cuanto Al año Internacional Bueno No hemos sido Nosotros Los que hemos Declarado El año Internacional Del turismo Para el desarrollo Sostenible No ha sido La ONU Es la primera vez Que la comunidad De la ONU Reconoce El poder La fuerza Transformadora Que tiene El turismo Y los viajes Y cómo afecta La vida De las personas Y para nosotros Es una oportunidad De demostrarlo En términos reales ¿Cómo lo estamos Haciendo? Bueno Lo estamos haciendo De dos formas En primer lugar Lo más importante Es concienciando Tenemos una campaña Que se llama Viaja Disfruta Y respeta Y esta campaña Comenzará El día 17 18 de enero Con Fitur Este año Estamos lanzando El año Internacional El martes El 19 de enero Con la apertura De Fitur Su majestad El rey Felipe Vendrá a inaugurar Ese año Internacional Y muchas autoridades Y dignatarios De todo el mundo Muchísimos ministros El presidente De Honduras El primer ministro De Georgia Y es posible Que venga también El presidente De Liberia A Fitur Muchos Miembros De la realeza Va a ser realmente Un acontecimiento Muy importante Es el lanzamiento Del año Y vamos a lanzarlo Desde Madrid Porque es aquí Donde está La sede De la OMT Y terminaremos Selebraremos El año En Ginebra En diciembre El 2017 Y entre tanto Tenemos Muchas oportunidades Y muchas actividades Tendremos un consejo Donde se Elegirá El nuevo secretario general Eso tendrá lugar En mayo En Madrid Y será una nueva oportunidad De celebrar Acabamos de llegar A un acuerdo Preliminar Y me alegro De ver que están aquí Representantes Del ayuntamiento De Madrid Hemos acordado Que el día Antes del consejo Ejecutivo Celebraremos Un evento Para hablar Del turismo En las ciudades Concretamente Esos llamamientos Que se están haciendo Para que la gente Deje De visitar ciudades Como Ámsterdam Barcelona París Nueva York O Venecia Ciudades que están Bajo la presión Del número De turistas ¿Cómo podemos cambiar Eso y que el crecimiento Vaya en nuestro favor En lugar de ser Nuestro enemigo De esto hablaremos En detalle Con nuestros buenos amigos Del ministerio Por supuesto Y luego tenemos Nuestra asamblea general Que será en China Este año En septiembre Y habrá un acontecimiento También muy importante Para celebrar Este año internacional Lo más importante Es concienciar Eso es lo principal Que queremos hacer Pero habrá muchos Otros proyectos Muchos proyectos Sobre todo En países en desarrollo El lugar donde El impacto del turismo Más debe sentirse Es en los países En desarrollo Ahí es donde tenemos Que crear más puestos De trabajo En esos países En desarrollos Donde tenemos que promover Un mayor desarrollo Social y económico Porque eso es bueno No solo para los países En sí Sino para todo el mundo El mundo No puede Ser Independiente Hay mucha independencia En el mundo actual Y lo que ocurre En un país Se refleja En los demás Tenemos una lista De proyectos Que estaré encantado De compartir Con ustedes En cuanto a España ¿Cómo puede aprovechar Esta oportunidad España mejor? Con su permiso José Luis Me gustaría pedir a Matilde Que diga Unas palabras al respecto Pienso que el repaso Que el repaso Que ha hecho Mister Refay Es lo suficiente De un evento Tan importante Como es Fitur Pero yo querría añadir Que es la feria Turística Más importante Del mundo Es el evento Donde se reúnen Bueno Pues las personalidades Los representantes De tantos y tantos países Y es una oportunidad Que una vez más Se nos presenta Que debemos De aprovechar Porque Como Como dije anteriormente El turismo Es el principal vector Por lo que se conoce A un país En el exterior Nosotros Tenemos Éxito Actualmente Tenemos Un gran potencial Pero nuestra meta Nuestra apuesta Es la calidad Y la excelencia Esta Secretaría De Estado El Ministerio De Energía Turismo Y Agenda Digital Lógicamente Tiene una meta Trascendental Que es Mejorar La generación De riqueza En los destinos España Es un gran destino El turismo Genera riqueza En muchos lugares No solamente En el destino Pero nosotros Obviamente Queremos potenciar La generación De riqueza En el destino Y precisamente Creo que estamos En un momento De desarrollo turístico Económico Y social Para España Que nos permite Contemplar Este año internacional De El turismo Sostenible Para el desarrollo En su triple Faceta Sostenibilidad Económica Sostenibilidad Social Y sostenibilidad Medioambiental Ambos Ambos Vectores Contribuyen Indudablemente A mejorar La calidad De vida De todos Los ciudadanos Y también Contribuir Por qué Por qué No También Nos gustaría Además De lo que Acabo De decir De mejorar La generación De riqueza De empleo De eliminación De pobreza De inclusión Social En el país De destino Esto es En España También Como no Estamos interesados En el intercambio Que supone Con otros países Que no tienen La suerte Que tienen En estos momentos España De contribuir A mejorar A favorecer Su imagen Internacional Y que Países Maravillosos Con una historia Una cultura Un clima Que también Deben de ser Conocidos En el mundo Y normalizar La vida En esos países ¿Por qué? Porque la vida En esos países La estabilidad Política Y social En esos países También repercutirá Indudablemente En la estabilidad Política Y social En nuestro propio país Julio Díaz Reverte Dice Fitur Será este año Un excelente escaparate Para presentar Nuevas tendencias Y las tecnologías Más innovadoras En el sector turístico ¿Cómo observa Y promueve La OMT La transformación Tecnológica En el mundo De los viajes Con nuevos modelos De negocio El turismo colaborativo Y la irrupción De nuevas Startups Turísticas En el mercado Tradicional Del sector Que aportan Nuevas experiencias Innovaciones Importantes Y destinos Inteligentes Para la Secretaría De Estado Jerónimo Merallo Hace esta pregunta ¿Qué estrategias Y medidas Va a adoptar Turespaña Para responder A los retos Que la transformación Tecnológica Supone Para el sector Turístico Español ¿Son ciertos Los rumores Que apuntan A que Segitur La sociedad Estatal Para el impulso De la innovación Y las nuevas Tecnologías En el turismo Podría ser Absorbida Por Turespaña O transformada Bueno Yo pienso Lo más Lo más importante A destacar En la pregunta Que se ha formulado Y yo creo Que Que es latente A lo largo De la mañana Que tan agradablemente Estamos aquí hablando De algo tan importante Para nosotros Como es el turismo El desarrollo económico Y social Es considerar Que cuando una actividad Económica es importante Esa actividad Económica importante Tiene que tener Un reflejo En la administración Igual de importante No tendría sentido De ningún tipo Que algo O una actividad Económica De la que dependen Tantas personas El empleo De tantas personas El bienestar De tantas personas No tuviera un reflejo Administrativo Acorde con su importancia De ahí Que el turismo Turespaña Segitur Siempre van a tener Un papel Preponderante En lo que es La estructura Administrativa De esta De la planificación Y sobre todo De la planificación Internacional De nuestro turismo Turespaña Turespaña Tiene una misión Trascendental Derivada Precisamente De lo que es La gestión Del conocimiento Turístico Nuestra apuesta Es por la calidad Y por la excelencia ¿Y cómo se obtiene? La calidad Y la excelencia ¿Es ciencia infusa? ¿Basta con que nuestro país Tenga una tradición cultural? ¿Basta con que nuestro país Haya tenido éxito turístico? ¿Basta nuestro clima? ¿Basta nuestro paisaje? No Hace falta el conocimiento Y la gestión Del conocimiento turístico Es el elemento esencial Que nos permite mejorar España No debemos olvidar Que España Fue uno de los primeros países Que empezó a utilizar Estadísticas turísticas Es a través del conocimiento Es a través del conocimiento Y de la información Cómo mejoraremos La adopción De decisiones Cómo podemos decir Que tenemos que mejorar Por el lado De la demanda No por el lado De la oferta De la demanda Tenemos que dirigirnos A destinos emergentes Destinos hasta ahora Menos conocidos Destinos en los que Tenemos que buscar Una mayor rentabilidad De nuestros visitantes De nuestros turistas Si esto No tenemos una gestión Del conocimiento Indudablemente Hay que mejorar La conectividad Hay que mejorar La política de visado Estos son hechos Pero también Tenemos que conocer Las sociedades A las que nos dirigimos Y al mercado Y esto nos lo da Indudablemente Entidades como Segitur Que tiene Una buena gestión Del conocimiento Turístico Además Un proyecto Muy atractivo De destinos Inteligentes Y nos lo da Tourspaña Con una larga tradición Tourspaña Está la joya De la corona En Tourspaña Se configuran Lo que es El turismo En el exterior Están todas Las oficinas En el exterior A través de estas oficinas En el exterior Es donde Nuestro país Ejerce la promoción Internacional Del turismo Por tanto Segitur Tourspaña La Secretaría De Estado Del Turismo Y el Ministerio De Energía Turismo Y Agenda Digital En su conjunto Estamos interesados En potenciar La actividad turística Planificarla mejor Y hacer real Todo el potencial Que tiene nuestro país En esta materia Señor Rifai Los miembros Y el Consejo Ejecutivo De la OMT Han identificado Tres prioridades Tres retos Para los próximos Tres a cinco años Primero La seguridad Promover Viajes seguros Transparentes Segundo Conocimiento Para Y lo tercero Es la Sostenibilidad Que es un reto A largo plazo Que bueno Tendremos que abordar Durante los próximos años Esas tres prioridades Son las que nos guían Estas son las acciones Que tenemos que emprender En los próximos años El segundo punto La tecnología Hace referencia Directamente A la pregunta Que se ha planteado La tecnología Se está convirtiendo Hoy En algo Que cambia Las reglas Del juego Todos los mercados Están cambiando Ahora por la tecnología Hoy Las redes sociales Pueden hacer Que cualquier empresa Florezca O se derrumbe La relación Con los clientes Está cambiando Los consumidores Pueden convertirse En buenos embajadores De tu empresa O Espantapájaros Cualquier empresa Que no reconozca Esto Y que No se adapte A esta Nueva oleada De avances Tecnológicos Se quedará Rezagada Y esto es algo Que queremos Transmitir A nuestros miembros Y la tercera Influencia Es la de la economía colaborativa Es la de la economía colaborativa No nos gusta llamarlo La economía colaborativa De hecho Dentro de un mes Vamos a publicar Un nuevo informe Donde sugerimos Que se debe utilizar Una tecnología Totalmente diferente Para hablar De estos fenómenos Fenómenos muy importantes Pero bueno Para facilitar las cosas Voy a llamarlo La economía colaborativa Que no debe impedirse Que debe aceptarse Pero también Se tiene que gestionar Y tratar De una forma diferente La economía colaborativa Es un desarrollo Natural De los avances Tecnológicos Y las necesidades Del mercado Y está introduciendo En el mercado Nuevos clientes Que no estaban Ahí antes Las empresas Tradicionales Tendrán que enfrentarse A ello De una forma Más inteligente Y hay tres principios Que va a intentar Promover este estudio El primer principio Es que Vamos A adoptar Esta actividad Porque es excelente En una ciudad Como Barcelona O París Un 75% De los alojamientos Se hacen A través de medios No tradicionales Un 70% A través de esa economía Compartida Necesitamos Sin embargo Que sean justas Las reglas del juego Que haya igualdad De condiciones Lo que no puede pasar Es que los hoteles Paguen altos impuestos Y que otros No paguen nada No pretendemos decir Que tengan que pagar Los mismos impuestos Pero debe haber Un juego limpio En todo esto En segundo lugar Tenemos que asegurarnos De que Hay un alto nivel De higiene Y de seguridad Algún tipo De registro A bajo nivel Tiene que producirse Y en tercer lugar Y muy importante Tenemos Que Aceptar Este fenómeno Promoverlo Y asegurarnos De que su impacto En la sociedad Es positivo Porque algunas De las voces Que hablan En contra Del crecimiento Vienen Precisamente Por la incapacidad De algunas Administraciones Locales O regionales Que son incapaces De controlar La situación No pedimos No pedimos Más reglamentos Lo que pedimos Es algún tipo De sistema De control Y registro Lo que no podemos Permitir Es que surjan Como setas Todas estas Nuevos alojamientos Sin ningún tipo De supervisión Sin ningún tipo De control Pero queremos Que sea una supervisión Muy ligera Eso sí Pero algún tipo De registro Tiene que haber Yo asistí A un foro En Bruselas Hace unos meses Y Una señora Se levantó Y dijo ¿Por qué me ataca usted? Yo me estoy Ganando la vida Alquilando mi piso Y Me estoy viendo Aislada Se llamaba Luisa Esta señora Al día siguiente Me enteré De que Luisa Tenía 57 pisos Que alquilaba O sea Para ella Era un negocio Y claro Cuando hablamos De un negocio Hay que tratarlo Como tal Quería añadir Un elemento Que considero Esencial Hemos hablado De que Del potencial Del turismo Y que Nos encontramos Hoy día Con un turista Cada vez más exigente Antes Tenía Era menos independiente Venía más dirigido Era Desde el proceso De selección Hasta El destino Turístico Ahora no Ahora tiene Mayor capacidad De elección Esto es positivo Indudablemente Las nuevas tecnologías Desde el punto de vista Del consumo Han permitido O permiten Un desarrollo turístico Y al consumidor Le aporta Una capacidad De elección Que hay que valorarla Positivamente Pero también Es verdad Que los poderes Públicos En toda En España Somos un país Fuertemente Descentralizado Y competencia En materia turística Tienen los ayuntamientos Las comunidades autónomas La tiene el Estado Y también la tienen Las instituciones europeas Tenemos que promover Las condiciones Para que La realización De las actividades Económicas Se cumplan Con un respeto Absoluto A los derechos De todos De los consumidores En primer lugar De seguridad Es importantísimo No tendría sentido Ninguno Que en nuestro país Estuvieran unas Normas muy estrictas De seguridad En unos establecimientos Y en otros No existieran Porque Conocer un porcentaje De nuestros visitantes Puede ser interesante Pero nos interesa Conocer los datos Identificativos De todos Desde el punto de vista También De la seguridad De la confianza En los establecimientos Los derechos De los consumidores Que tienen que ser Protegidos Y para ser protegidos Los derechos De los consumidores Hay que conocer Los establecimientos Tienen que estar Registrados Tienen que estar Regulados Indudablemente También es importante La fiscalidad Contribuir A las cargas Públicas Es también Una De las obligaciones Esenciales De todos Los ciudadanos De todos Los establecimientos Turísticos De todos Los operadores Económicos Y promover Este cumplimiento Y el control Del mismo Le corresponde Al Estado También la seguridad En el trabajo También en el empleo En definitiva Es una materia Que queda Mucho Por hacer Pero estoy segura Que en el año 2017 Muchos de estos retos Se van a ver cumplidos Brevemente Con micrófono Don Rafael Lanzón Presidente De la Real Academia De Gastronomía De España Buenos días Creo que la gente Puede viajar Por muchísimos motivos Pero evidentemente Sea cual sea El motivo Por el que viaja Al final come Y cena Creo que La Organización Mundial De Turismo En los últimos años Ha hecho un esfuerzo Muy importante Para impulsar La presencia De la gastronomía En el turismo Creando incluso Las redes De turismo gastronómico La gastronomía Actualmente Es una actividad Saludable Solidaria Sostenible Y satisfactoria Pero quería preguntarle Al señor Riffay Si en este año Del turismo sostenible La gastronomía Va a tener El papel Que creo Que le corresponde Y al secretario De Estado Preguntarle Si cree Que la extraordinaria Mejora Que ha tenido La oferta Gastronómica De España Está teniendo Una influencia Importante En ese éxito Espectacular De nuestro turismo Gracias Señor Taleb Indudablemente La gastronomía Es un elemento Cultural más Si el turismo Es una forma De vida Yo creo Que no nos podemos Plantear En Europa En Estados Unidos En el mundo occidental La posibilidad De mantener El ritmo De trabajo Sin viajar Sin descansar Sin hacer turismo Es una forma De vida La gastronomía Lo es mucho más Tenemos la suerte De vivir En un país Con una diversidad Gastronómica Con influencia De muchísimos países Es uno de nuestros Valores culturales Más importantes La gastronomía Es cultura Se va a celebrar En San Sebastián El Congreso Mundial Que ya se celebró En primera vez Luego ha sido Perú Y ahora De nuevo En San Sebastián Indudablemente La gastronomía Constituye Un atractivo Más Para el turismo Pero también Afortunadamente Esto nos da Mayor calidad de vida A las personas Que tenemos la suerte De vivir en España Señor secretario general Encantado De saludar A Rafael Anzón Él ha sido Uno de los motores De lo que acaba De comentar Él ha dado Todos los créditos A la OMT Pero lo que único Hemos hecho Es actuar Como plataforma Y impulsar Sus energías La gastronomía Es una parte Realmente crucial De nuestro acervo cultural Como decía La secretaria De Estado Las razones culturales Bueno Son el motivo Por el que viajan El 53% De las personas Del mundo Cuando se les pregunta Para qué viajan Un 53% Dicen Viajo Para tener una experiencia Cultural Y no hay Y no hay nada Que te permite Experimentar una cultura Tanto como La comida En el mundo globalizado En el que vivimos Todos llevamos La misma ropa Los mismos coches Dormimos en las mismas camas Nuestras casas Son cada vez más parecidas Todo se parece Cada vez más Y hay solo una cosa Que sigue diferenciándose Que es la comida Cada cultura Sigue tomando un desayuno Diferente Un almuerzo Diferente Y una cena Diferente Y además A horas diferentes Y con rituales Diferentes Yo sigo Tomando De desayuno Queso, feta Tomate Y aceitunas Porque así me he educado La comida Es una de las últimas Fortalezas Que va en contra De esa uniformidad Que ha traído La globalización Y por eso Es algo Que nosotros Valoramos mucho Y quiero decir Otra cosa El turismo Ha revivido La importancia De la gastronomía Ha hecho Que la gente Redescubra Sus propios productos Se han convertido En algo De valor Promocional Valor de marca Y quiero las gracias A Rafael Anson En Perú Asistieron Dos mil personas Al Congreso Internacional De Gastronomía Y bueno Rafael Anson Fue el ponente principal Este año Como decía La secretaria de Estado Se celebrará La tercera Conferencia Internacional En Santiago De Compostela El 9 de mayo Y les invito A todos A que asistan La relación Entre la gastronomía Como producto Y el turismo Es cada vez Más crucial Así que muchas gracias Rafael Tenemos ya que terminar Con esta pregunta Que ya habíamos recibido Hace tiempo Pedro González Dice Para España Especialmente 2016 Ha sido un año Turístico extraordinario Como se ha señalado Pero hay un punto Del que solo hablan Hablan en voz baja Los afectados La picaresca Principalmente De turistas británicos Que de vuelta A su país Alegan Falsamente Carencia De servicios E incluso Maltrato En los hoteles Contratados Estos se ven obligados A pagar Fuertes compensaciones Y quieren evitar La ruina ¿Tiene conciencia La OMT De estos fraudes Y aconseja Cómo enfrentarlos? Amalia González Le pregunta ¿Qué impacto Tendrá el Brexit En el turismo español Y en los flujos turísticos En Europa? Con esto ya terminamos Espero que la Secretaría de Estado Tenga más información Que yo Sobre ese fraude Porque la verdad Es que yo no tengo Ninguna información Al respecto Y ciertamente Nada relacionado Con los turistas Británicos Per se Pero bueno Estamos abiertos A escuchar Lo que tengan que decir Y si la Secretaría de Estado Tiene alguna información Y nos puede ilustrar Un poco más Pues sería estupendo En cuanto al Brexit Bueno aquí hablamos De una historia diferente Mucha gente Estaba preocupada Por el Brexit Sobre todo En España ¿No? Porque un gran Número de visitantes Del Reino Unido Vienen cada año Y hay muchas casas Muchos apartamentos Que son propiedad De británicos ¿No? Sobre todo En Andalucía En la Costa del Sol Y en muchas otras partes Y eso hizo Que mucha gente Se preocupara Hasta ahora Lo que hemos visto Es lo siguiente Primero No hay evidencia alguna De que el Brexit Haya afectado En modo alguno La llegada De turistas Británicos A España O cualquier otro Destino europeo Y digo Hasta ahora Pero mi opinión Es que No creo Que vaya a tener Ningún efecto El efecto Podría ser Por ejemplo Cuatro a los derechos De los residentes En algunos países Según como vaya Las negociaciones Entre los británicos Y la Unión Europea Muchos residentes Que tienen doble residencia En España En Italia En Francia Grecia En Chipre También Está aquí también Con nosotros En Embajador de Chipre Probablemente Se verán afectados Por algunos De los detalles De las negociaciones Por ejemplo Si la gente Que resida aquí Va a tener derecho A seguro médico Y eso hará Que vengan O no vengan Hay muchas cuestiones De ese tipo Pero hasta ahora No hemos visto Ningún impacto Es demasiado pronto Para juzgar Y yo no espero Que vaya A haber un cambio Importante En el número De viajeros Británicos A España O cualquier otro Lugar de Europa O del mundo ¿Quiere decir algo Sobre el fraude? Solo una precisión Porque lo ha explicado Míster Refay Perfectamente El tema del Brexit Pero en cuanto A lo que se ha comentado Es verdad Que han existido Episodios muy desagradables Con el turismo británico Porque determinados abogados Creaban conflictos artificiales Y una vez que el turista Volvía a Reino Unido Pues le animaban Le animaban A interponer denuncias Sobre todo Ha sido muy conocido El tema De las denuncias Precisamente Alimentarias El Estado español A través de los mecanismos Correspondientes Se ha puesto en contacto Con las autoridades británicas Y la verdad Se ha hecho una campaña Bastante importante En la cual Incluso el Foreign Office Ha anunciado La responsabilidad penal Que existe Para estos turistas Que falsamente Hagan esta denuncia Los resultados Se están ya conociendo Son positivos No existe ya Este tipo de conductas Que como digo Estaban artificialmente Infladas En un deseo De generar Una conflictividad Inexistente Y no obstante Se va a seguir insistiendo Y a la menor cuestión Se van a hacer campañas Sobre todo Poniendo de manifiesto Este asunto La responsabilidad penal Que se puede exigir A aquellas personas Que hagan Denuncias falsas Sobre Situaciones Que no han existido Y que desde luego Ponen a nuestro país En una situación difícil Y han obligado A pagar Indemnizaciones millonarias Cuando en realidad Pues no existía Nada Afortunadamente En nombre de los patrocinadores Red Eléctrica de España Representada hoy Por doña Ana Cuevas BT Representada por Don José Luis Garcés Y Asisa Don Ramón Casanova Despide Este primer acto Del nuevo año Del Foro de Europa Muy buenos días Hemos tenido el privilegio De escuchar En nuestro foro A Mister Taleb Riffay Ha dicho cosas Importantes Nos quedamos Con dos Su reconfortante Mensaje Sobre España Y Su muy estimulante Consejo Sobre cómo Gestionar El crecimiento Del que es Uno de los pilares Más importantes De nuestra economía El segundo Es la necesidad De gestionar La relación Con los medios Con inteligencia Para potenciar Las informaciones Responsables Pues Los atentados A quien más Perjudican Es a las economías Más vulnerables Muchas gracias También A doña Matilde Asián Y muchas gracias A ustedes Por su asistencia Buenos días Aplausos 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 Aplausos